Fue su ministro de economía y después le abandonó, pero François Hollande opta por él como sucesor para frenar a la extrema derecha. El presidente francés ha pedido el voto para Emmanuel Macron, quien le ayudará a alcanzar el elicio en 2012, asegurando que su rival Marine Le Pen es un peligro para el país. La extrema derecha dividirá profundamente a Francia, estigmatizará a algunos de nuestros ciudadanos en función de su origen y religión. Sería socavar la libertad y los principios de la República. Por lo tanto, es necesario no solo la movilización, sino también la claridad de elección. Yo votaré por Emmanuel Macron. El pasado mes de abril, Macron inició el movimiento en marcha que le ha llevado a aspirar a la presidencia. Tanto él como Marine Le Pen han sido invitados por Hollande a los actos del martes en memoria del policía fallecido en el ataque yihadista de la pasada semana en París.